Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los rines de los carros, sí señores Yo ya había hablado en un video anterior, esperen, miren esa clase de frenos que le tenemos, qué chimba Pero bueno, hace un tiempo les hice un video sobre la guía correcta para saber comprar rines Qué tamaño le conviene a su carro, qué ancho de rueda le conviene a su carro y toda la cosa Dependiendo si usted quería competir en el cuarto de milla, piques o si quería ya más que todo curviar Bueno, el día de hoy vamos a hablar de rines, ya que uno no le puede colocar ni cualquier rin ni cualquier tamaño Digamos, este carro es rin 13, entonces no le podemos colocar ya un 16 Pero yo creo que el rin 14 es el más indicado, si le meto rin 14 le tengo que buscar una llanta más delgadita Y un perfil más delgado, para que al final esto quede midiendo lo que debe de medir Pero el día de hoy vamos a hablar de algo totalmente distinto, lo contrario ¿Por qué no comprarle rines distintos a tu auto? ¿Por qué? De los que vienen de fábrica Resulta que en los carros que ya tienen un performance, un rendimiento más rápido Que vienen ya con unas especificaciones para ser un carro rápido deportivo de una marca Y sobre todo cuando se es tracción trasera, que tiene asistencias, toda la cosa Para que sea un carro rápido que en las curvas, que curve bien, toda la cosa Tiene muchos sistemas de seguridad, muchos modos para ser deportivo, consume combustible, toda la cosa Todas esas cosas hacen una unidad y hacen que esa unidad necesite unas especificaciones perfectas Entre ellas son los rines Resulta que varios carros de tracción trasera, dígase BMW 135, 235, 240, Nissan 370Z, Camaro, Mustang Bueno, etc. Muchos carros de tracción trasera tienen los rines de atrás un poquito más grandes que los de adelante Se llaman rines progresivos Entonces si tú le colocas los rines a tu carro, le cambias los rines a tu carro con esas especificaciones que tiene de fábrica Y le colocas, digamos, los cuatro rines iguales como en mi caso Puedes afectar varias cosas como los sensores de ABS Como los sensores de estabilidad Y esto va a provocar que un carro que tiene buenas prestaciones para andar Y vaya, digamos, a 200, a más de 200 kilómetros por hora Va a empezar a activar los controles porque el carro no está funcionando con las especificaciones precisas Con las que los ingenieros lo hicieron A esas velocidades tan altas va a generar algunas vibraciones Falta de estabilidades y eso Que va a hacer que los sensores se activen y no funcione el carro correctamente con la estabilidad Eso que vendría de fábrica Restando así su tenida en el andar y su performance Además de eso, la forma de la manzana del bocín pues Con la que vienen los carros puede verse afectada por cambiarle el tamaño de ring o el case Y puede terminar dañando el bocín como tal O el rodamiento lo puede terminar dañando O lo que llamamos el cubo Bueno, eso es tema de otro video más adelante Pero poner en los rings que no son pueden ser más pesados o algo así Y eso también puede generar daños o bueno, confundir un poco a su computadora Por ende, lo mejor es siempre tener los rings de fábrica O si no, ya sea que a veces las marcas de rings premium como BBS, Bosen, Enkey Sacan una referencia de ring exacta para su Mustang, exacta para su Camaro Exacta para un Genesis, exacta para un 370Z Para cada carro de tracción trasera sacan una referencia de rings progresivos Con las medidas exactas Si usted puede comprar esos rings progresivos Pero no va a tener, digamos, el tamaño del ring de atrás No va a tener el mismo tamaño, el mismo ancho Y eso también puede hacer que su computadora Que el control de estabilidad nivel ABS Funcionen de manera correcta Claro está, todo esto si usted le quiere sacar el máximo jugo a la deportividad de su auto Si usted quiere su auto para dar presencia Toda la cosa y en carretera No va a pasar los 150 km por hora Muy sencillo, sí señor Puede cambiar los rings, inclusive ponerle los 4 rings iguales Como digamos el anterior dueño O uno de los anteriores dueños le hizo con mi Genesis Que la persona no andaba tan rápido Entonces le puso los 4 rings iguales Unos rings OZ tipo Audi Y ya Y nunca vas a tener problemas ni nada de eso Siempre y cuando usted tenga bien Bien tenido sus rings No tenga bolladura sus rings Estén bien balanceados toda la cosa Los neumáticos también estén en óptimas condiciones Usted va a poder ir a 140, 150 máximo Hasta inclusive Como en el caso de estos rings a 180 No, no va a tener problemas Pero si usted quiere sacar la máxima deportividad a su auto Si mejor déjele los rings Ya sea que vienen de fábrica O una referencia especial de rings De un fabricante premium de rings Que haya sacado para la línea de su carro En específico En estos casos mis queridos amiguitos Lo mejor es llevar Para no gastarse en ese platal A menos de que ustedes pues llegaren un sueldo Muy doble y hue madre Que ustedes digan No, yo puedo sacar los 12 millones relajados Y tener unos, digamos Uno C&K Unos rings especiales Para su tipo de carro Para Genesis Hay varias marcas que hacen Pero son originales Toca traerlos Y pues son en euros O en dólares Entonces pues la verdad No es tan seductora la cosa ¿Sí? Y es que son muy caros De verdad Convertiéndolos al peso colombiano Sale muy costoso Les recomiendo ponerle Los rings originales De fábrica de su carro ¿Sí? Con esos rings Ustedes van a poder andar Todo lo que quieran Bueno Yo los pregunté Hyundai Pero ustedes saben Que Hyundai 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 Como ustedes le quieran decir Pues ustedes saben Que son muy careros O sea Ellos pues manejan IVA Es por el IVA Más que todo Que se suben Puestan alrededor de 9 10 millones de pesos Esos rings Los rings Hyundai Hyundai O como le quieran decir Originales De este carro Pero Ustedes saben Que hay gente Que digamos No va a ser tan loca De que le andara Más de 200 ¿Sí? La mayoría de gente No es así Sin embargo Un seguidor Que tiene un carro Igualito al mío Igualito a azul Toda la cosa Tiene los rings Tenía los rings Originales De Hyundai En su carro Y me dijo Parce Sus rings me encantan Yo le dije Parcero Yo le advierto Que estos rings No son progresivos Él me dijo No, no me importa Me dijo Ah no Él me dijo ¿Y en qué influye eso? Me preguntó él Yo le dije Parcero Su carro Usted cuando ande A más de 200 Su carro va a perder Un poquito de performance Detenida Porque pues No son los rings Originales del carro Me dijo No, no me importa Yo ando rápido Pero no tan rápido Me dijo A 140 A 150 Le dije Relajado Si quiere hacemos El cambio Tú a tú Toda la cosa Y me dijo Que listo Lo otro que no me gusta De estos rings Ya de manera funcional Lo que estoy diciendo A estos rings La funcionalidad Realmente Es que Miren el perfil De esa llanta Como es Es muy delgadita Presencia total Pero Si ustedes llegan a coger Un hueco A troneras Que en Bogotá Medio rápido Chao ring O no chao ring Se deforma el ring Toca rectificarlo Todo eso Y pues eso vale Un platal También ¿Listo? Entonces pues Andar ahí con esa paranoia No aguanta En cambio Los rines 18 Que se le van a colocar Si vamos a bajar De 19 a 18 Son mucho más resistentes Con los huecos Porque la llanta Va a ser un poquito Más gordita ¿Listo? Les pregunto a ustedes ¿Por qué creen Que muchos De los carros Deportivos De tracción trasera Casi no le cambian Los rines ¿Cuántos BMW 135i Vemos Que no le han cambiado Los rines Se los pintan De otro color Si Pero no se los cambian Señores ¿Por qué es? Muchos Mustang Que uno ve Ah son los rines Originales de fábrica Si Y se los pintan De otro color Tal vez O los dejan igual Los conservan ¿Por qué? Porque para usted Cambiarle los rines A su carro Por otros progresivos Tiene que ser la media exacta O sea Tiene que llegar Por ejemplo No sé A una marca de rines Bosen Lo que sea Enke Y decir Le vamos a sacar La línea de rines Al Mustang Le vamos a sacar La línea de rines Al Bueno Al 135 ¿Sí? Y uno tiene que comprar Esa referencia exacta Pero Esos rines especiales Valen Tocamanda Los importar Y esa vaina vale Como 12 millones De pesos Entonces es una locura Lo mejor es Encuentren a alguien Que le guste Más tirar pinta Que correr Hacia más de 200 ¿Sí? Que necesite 100% La eficiencia de su carro Si le venga Yo le cambio mis rines ¿Sí? Ahora usted tiene Los rines de marca De su carro Los originales Vea No se los cambie No se los cambie ¿Listo? Solamente En los carros De tracción trasera Que vienen con rines Progresivos Si usted Tiene No sé Un carro Que tenga los 4 rines Iguales Puede ser un Audi A4 Un Audi A5 Lo que sea Que los 4 rines Vengan iguales Porque son tracción Delantera Un Fieste CT Lo que sea Si Ah venga Yo tengo un Fieste CT Que le gana corriendo A su carro Bueno Listo Severo Que usted tenga un carro Que le gane al mío Corriendo Listo Pero es que yo estoy Hablando de especificaciones Por ser tracción delantera ¿Listo? Entonces No pasa nada Y si le pueden meter Los rines Que ustedes quieran Siempre y cuando Le respeten Lo que diga La ficha técnica Perdón La ficha técnica No sino el manual De su carro Lo que diga Ah venga El carro De esta rines 17 De tal ancho Listo Les respetan eso Y la ficha No va a fallar Y le pueden meter Los rines que quieran Pero cuando son progresivos Los rines progresivos Tienen una medida Exacta para atrás Y una medida Exacta para adelante Es una locura Es una manera De volverse loco Entonces por eso Le hicimos Le vamos a hacer Ese cambio del carro Ya les dejo unas tomas Del cambio de rines del carro Bueno señores Estos fueron los nuevos rines Si señores Son unos Hyundai original Son originales Son con los que vinieron Aquí a Colombia O sea que Estos ahí son progresivos Y miren Ahí nomás se da cuenta Que el rin trasero Es un poquito más grande Que el delantero Si pillan Y además de eso Es más ancho Vengan les muestro Una toma y verán A ver si logramos Ver la diferencia Miren ahí está el rin De atrás Miren como se ve la llanta Y miren la llanta delantera Si ven la diferencia Vean Ancho Muy ancho Miren muy ancho Y adelante Es como estándar Me parece que así El carro obviamente Bajó unos puntos De presencia Por ahí unos Diez puntos De presencia Bajó el carro Eran más lindos Los OZ Pero No se preocupen Que ya mismo Los vamos a arreglar También le vamos a hacer Un trabajo a los Caliper Para que se vea Más chimba aún Para eso Vinimos aquí Del parcero Todo Cars HG Miren aquí les dejo Los números Las redes Toda la cosa Para que vayan Y agenden su cita Y los contacten Ya sea por Whatsapp O Instagram O lo que sea Obvio cabe anotar Señora y señores Que aunque perdimos Diez puntos de presencia Ganamos Once de performance Porque estos rines Si son los propios Para este carro Bueno Estos manes De Todo Cars HG Son unos magos Veanme en esto Calcúlenme Como quedó ese carro Mordazas y rines Señores Mordazas y rines Miren como quedó esto Miren esa belleza No, no, no O sea A esto le llamo Caer parado Porque yo dije El carro no me va a quedar Igual de bonito Con los OZ Pero no señor Esto no se compara No, ganamos O sea Ganamos En presencia Pero no era el objetivo Era ganar En que el carro Se comportara mejor Con los rines Creo que ganamos En los dos sentidos Ustedes que opinan Otra cosa que nos dimos cuenta Al cambiar los rines Fue que estos rines Ya entran perfectamente En la manzana Del bocín Del carro original Sin necesidad De un espaciador Recordemos que este carro Pues necesitó Espaciadores Para que los rines OZ Tipo Audi Entraran en la manzana De este carro Un espaciador Con anillos Entrador Más sencillo Este ya entró Directamente Sin necesidad Espaciador Y estos rines Súper livianos En comparación A los OZ Diamantados Tipo Audi Otros Mucho más livianos Los originales Hyundai Para este gen Si usted usa Su carro Para uso familiar Y eso si les dan Un año de garantía Para mordazas Y rines ¿Listo? Bueno señores En conclusión En conclusión Quedamos con Rin 18 Pasamos de Rin 19 A Rin 18 Las llantas Mejoraron Pasamos de Tener unas Llantas Chinas A tener Llantas Marca Hankook Tenemos ahora Unas Hankook Ventus V12 Aquí está Miren Hankook Ay no sé Alcanzar por la luz Bueno pero ahí se Alcanzar Miren Hankook Tenemos unas Hankook Ventus V12 Treadwear 280 Obviamente no es un Treadwear super Bladito Porque es que si no No me durarían Nada las llantas Pues ah bueno Rin progresivo El rin de atrás Es más ancho Y un poquitico Más grande Que el de adelante Y ya ahora Si quedamos Como debería ser Con llantas Más finitas Obviamente Estas llantas Para cuarto de milla No creo que mejoren Mucho Podría mejorar Un poquito La tenida De la arrancada Pero no tanto La que realmente Nos ayuda Es comprarnos Otro par De rines 18 Tenemos que hacerlo Y a ese par De rines 18 Colocarle Llanta Llanta De un Treadwear Muy 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 Bajito Unas llantas Importadas Bien de pista Listo Esa sería la idea Futuro Pero bueno Por ahora Si quedamos Y pues obviamente El carro va a mejorar Su estabilidad Ya que quedó Mucho más Original Y bueno Mi querida gente Fierrera Eso fue todo Por el video De hoy Bueno Conclusiones Después de haberme Llevado varias rodadas De haberlo manejado Un tiempo Porque yo se lo hicimos Hace un tiempo Las conclusiones Las estoy sacando Después de haberlo manejado Unas semanas El carro acelera Mejor Frena mejor Se siente como más instantánea La transferencia Tanto de potencia Las ruedas Como Porque el rin es más liviano Obviamente es por eso Así como al frenar También se siente Que los Que el carro Como que responde Más rápido Va un poco más agresivo Tanto al frenar Como a la general Mejoró Señores Es que lo original Es lo original Bueno En cuanto al color Y a la presencia A mi me encantó Como quedó Seguramente habrá Otro grupito De gente que diga Oiga Que ching De esos rines Dorados Como le quedaron Otros Como digamos El parcero De todo Cars H&M Dijo Parcero Eso en negro Le hubiera quedado Una chinga En negro Piano black Esos rines Si El man me dijo Pero nada Pues eso ya en gustos Ya otros dirán Que les gustaba Más plateado Bueno Esos ya son gustos Y todos los gustos Son respetables Bueno Me encantó Sea cual sea el color Que les guste O no les guste Tienen que ver Que los rines Quedaron muy Muy bien pintados Y los calipers También La calidad Precio Producto De todo Cars H&M Es muy Muy Atractiva Muy buena Vayan Para los que Diten pintar Sus rines Latonear Su carro Toda la cosa Vayan allá Es un gran Y un excelente sitio Aquí yo nuevamente Les dejo la red Y nos vemos En un próximo video Chao